¡Vamos! ¡Várense allí! ¡Várense allá! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Allá, allá, allá! ¡Várense allá! ¡Espera! ¡Espera! ¡Allá, almar! ¡Allí, ahí! ¡Esperalo! ¡Várense! ¡Várense ! ¡Ven, ve, ve! ¡Víganse a la tronza! ¡Otra vez! ¡Ven! 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 ¡Déjala, ven! Uno, uno, uno Vamos a dejar mi espada, atrás y atrás Vamos a dejar la espada Antes, atrás y atrás Vamos a ir, vamos a ir Vamos a hacer un otro jugadores? Vamos, vamos Ahora Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ah, yeah I see it right I see it from here It's a good thing they're gonna van a renovar rechazó ahí perro, perro zapatazo zapatazo zapatazo, señor zapatazo zapatazo vive vive ¡Un golpe! ¡Un golpe! ¡Viva, viva! ¡Ya, ya, ¡prende, chivas! ¡Dale, dale, dale! ¡Aquí, aquí, chivas! ¿Dónde vas? Pero la puerta de mi cuerpo, por favor ¡Taz, pásalo! ¿Taz, pásalo ahí? ¡Vete, vete, chivas! ¡Veganas, reganas! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vaya! ¡Ven! 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 ¡Parado! Aguas, Omar ¡Atrás! 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 ¡Ven! 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 ¡Baca con ese miss! Sí ¡Suscríbete! ¿Se lo huevo? ¡Se lo huevo! 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 ¡Déjala! ¡Adiós! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Defensazo! ¡Vocada! ¡Rotando! ¡Atrás! ¡Baja llega! ¡Vocada! 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 ¡Ven, chivas más! ¡Vete, vete, vete! ¡Quédate ahí! ¡Eh! ¡Quique! ¡Quédate ahí! ¡No, de acá! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Corre, corre! ¡Vete, vete! ¡No vayas! ¡Ya vayas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cabecita! ¡Ábrete! ¡No vayas! ¡This is top tier Sunday League! ¡Top tier Sunday League, bro! ¡No vayas! ¡Acá, acá, acá! ¡Venga, Kike! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No vayas! ¡Aluís! ¡No, no, no! ¡No, Kike! ¡Aquí va! ¡Toma el combo! Don la jefe. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la jefe! ¡Viva! ¡Zapatazo! ¡Zapatazo! ¡Y así se vive la intensidad del fútbol! ¡Liga Latinoamericana! Pachuca contra gladiadores ¿Vas? ¿Qué te dicen? ¡La intensidad! ¡La intensidad del fútbol! ¿That's what they say for Liga Anx? ¡Y así, baby! ¿What you bring me? ¡Papaya de Zelaya! ¡Zapatazo! ¡Zapatazo! ¡Qué! ¿Qué? Dale, dale, dale Juan Jaramillo Poniendo la orden en la cancha Este miércoles Futbolero ¿Dónde te pones? ¿La torre? No, bro Zapatito What up, man Pésimo 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 Zapatazo Zapatazo Crack Crack Son daily remontada Dice Jonathan 2-2 Are these one games? Like ¿Y de vuelta? Venga, venga, venga Because I wasn't here last week C resent cry High measured Ce nida What up? night what up? You know I don't know I'm so much to the earth Jack No contaban con mi astucia. Are you ready? ... it's... Come on, man. Come on, man! Come on with me! No, please... Come on with you. Do you want this stuff, man? To play, man? I don't want to play. My ankles hurt, bro. I told you I'm going to take the summer out. i'm just finished the playhouse and i'm done try to play champions bro champions i'm done i'm done i'm done i'm done i'm done ¡Otra! ¡Otra! ¡Yup! ¡I hope he stretched! ¡Olé! ¡Olé! ¡Otra! ¡Otra! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Olé! ¡Uno más arriba! cabecita y debajo en miοn ¡Dale vuelta! ¡Dos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Hazela ira! ¡Viva! ¡Ancara Medici! ¡Ancara Medici por la banda derecha! ¡El zapatito! ¡Cambio de cancha! ¡Defenazo! ¡José Luis! ¡Falta sobre Pachuca! ¡Tarjetazo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dos minutos! Powerplay para el Pachuca ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Your muy bien! Sonidos legales. ¡Los minutos o subtitulos! ¡Vamos más! ¡Los minutos! ¡Los minutos! ¡Ey! ¡Ya! ¡Otra vez! ¡Adiós! ¡Pegados! ¡Pegados! ¡Pegados, pep! ¡Valendo, no hay nada! ¡Pegados! ¡Y p****n! ¡Pegados, que le pene! ¡Vete, Quique! ¡Vete, Quique! ¡Vete, Quique! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Quique! ¡Vete, güey! ¡Vete! ¡Uh! ¡Zapatito! ¡Frenkie Rivers! ¡Viva! ¡Viva, de acá! ¡Las tramas de negociaciones! ¡Vete, ve, ve! ¡Arte! ¡Viva! ¡Abrote, güey! ¡Y apúzalo, güey! ¡Abra las esquinas! ¡Píralo las esquinas más! ¡Siguiente! 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 ¡Abran! ¡Buenos ciegos de cuerpo, buen dia! ¡Buenos ciegos de cuerpo! ¡Buenos ciegos! ¡Buenos ciegos! ¡Franquí! my bad, didn't get that one missed... ...I was zoomed in too much ¡Abran! ¡Venote chivas, vení güey! ¡Abran! ¡Venote chivas, güey! ¡Venote chivas! ¡Abran los cilindros! ¡Venote chivas, güey! ¿Quién es el tigre? ¿Quién es el tigre? ¿Quién es el tigre? ¡Zapatazo! 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 ¡Venga chivas! Tejupilco vs Plateado es coming up next over there bro. Game of the night. Tejupilco bro. Tejupilco. For chispas. ¿Five on it? I got five on it bro. Make it ten. Twenty if you want. Twenty bro. Planteado de Imperio ante Jupilco. Planteados de Imperio de ante Jupilco. ¡Desplat! ¡Cucho, chau! ¡Ochoa, Frankie! ¡Venga, venga! ¡Ochoa! Dale, dale Dale, dale Dale, dale ¡Vamos a ir sentados, bro! ¡Vamos a ir sentados, bro! ¡Vamos a ir sentados, bro! ¡Vamos! ¡No te quedaste con las que me dicen los próximos! ¡La blancita! ¡No te quedaste! ¡Yogi! ¡Yogi! Y se hacha patito